¡Buenos días! ¡Hola Tim! ¡Muy buenos días! Está soleado. Aquí en Londres. Y hoy como pueden ver es un día muy soleado. Es que ayer no estaba la tormenta. Sí, pero ya Dory se ha calmado. Sí. Y ahorita venimos a un lugar que se llama San Pancras. Porque vamos a buscar la tienda de Harry Potter. Y la entrada 9 3 cuartos. Donde van a Hogwarts. Si ven que estamos como perdidas, es porque claramente uno se desacostumbra a que aquí manejen del otro lado y vamos... Tienen que ver al lado izquierdo en lugar del lado derecho. Es muy raro. Va uno como retrasado un poco. Disculpen, ¿dónde está la de Harry Potter? Yo creo que es cerca de aquí. Yo también creo. Aquí parece. Pues vamos a buscarlo. Miren cuánta gente hay. Huele súper rico aquí. Sí. Como aquí está la plataforma 9. La 9 3 cuartos está aquí. Pero dime que... Esta fila es para tomarte la foto ahí. Aquí miren. Vamos a ver. Y aparte hay un fotógrafo profesional. Y aparte hay un fotógrafo profesional. Y aparte hay un fotógrafo profesional. Una, la que se piden. Vamos a comprar unas llave. Y aparte hay un fotógrafo profesional. Vamos a comprar un fotógrafo profesional. Un fotógrafo profesional. Vamos a comprarle un fotógrafo profesional. Ah, no, a ver, vamos a ver allá Que están todas ¿Algo de la plataforma? No ¿Una moneda conmemorativa? Tú vendiste Un búho Este juego de dardos Sí, debe de haber como una pared Por solo 60 Mira, te puedes comprar uno O uno de estos Ah, hay que llevar este, ¿cuánto cuesta? 15 pounds cuesta Hermana, cómprame este Mira, es un jubi ¿Ocho o no? No dice, ¿no? O el colguije ahí de ruby Mira, aquí está la mochila de Ronald Wisley Pero no es un par de dos A mí no me gusta Hufflepuff ¿Cuánto cuesta? 33 ¿Quieres Ronald? El jumper, 75 Obvio yo quiero la de Gryffindor Esta Porque mi mamá era de Gryffindor Según ella Miren, no los vi Aquí está toda la sección de dubi Yo le di a un dubi su calceta Qué tonta Yo no hubiera dejado ir Es lo que te digo Están súper caras Sí Creo que está más caro que en Japón Sí Uh, es litein de los manos Está la de Hermione La de Dumbledore Uy, ¿cuál quiere? Yo quiero la de Harry Yo como no tengo dinero Me voy a llevar este Pero yo la de Hermione ¿Por qué este se prende? Mira De aquí le haces como que Como que Penny Bookmark Te puedes llevar Ahí está la de Harry ¿Cuál crees que hubiera querido mi mamá esta, verdad? Esta es la de Harry Pues X, ¿no? Aquí están todos los libros Talleras para niños Esa de Dubi es lo mejor Miren la sudadera Oh, la quiero También tienen lo que viene siendo La postal Ah, esta está padre, mira O los botones Los botones están Sí Ah, este es lo de los fantásticos animales esos, ¿no? Que sacan Mira este Gryffindor ¿Cuánto cuesta el pin? Cuatro Ay, qué barato Hay demasiada gente en esta tienda como para vivir Ahí están todas las varitas Pueden ver todo Harry Potterlandia Especto, patrono Mira, hay un parche Mira, hay un parche Especto Patrón Mira las capas Nos llevamos una capa Bueno, como pudieron ver Bueno, como pudieron ver Así es que nada Vámonos a nuestro siguiente destino Otra vez Las escaleras al cielo Gracias por ver el video ya llegamos a nuestra siguiente parada aunque unirse haya ido así como una chiflada no perdón pero bienvenidos al museo británico un tip muy importante es que aquí en el reino unido los museos son gratis todos y cuál es el tipo el tipo es de que son gratis no tienen que pagárselo a menos que igual el tipo es que vengan hay exposiciones especiales temporales obviamente sí cobran pero el museo en general como antropología saben claro como la medición permanente siempre no vayan a intentar pagar el tip es no intenten pagar guárdense sus carteras no porque por ejemplo hay gente que sí le gusta mucho que a lo mejor se para como cierto dinero para que aquí puedes donar 5 pounds o puedes donar lo que quieras vamos a ver Ya salimos del museo, esperemos que les haya gustado este recorrido, obviamente pues no grabamos mucho para podernos disfrutarlo, pero esperemos que les haya gustado lo poco que les haya gustado, poquitito, poquitito, pero pues si les enseñamos el edificio y está bonito, vengan. Sí, el edificio es lo más bonito, la verdad, arquitecturalmente hablando. Además uno tiene que aprovechar cuando los museos son gratis, porque hay luego otros países donde los museos son muy caros. Todos los demás países. No, en México hay muchos museos que son gratis, entonces por eso no hablo solo de Europa. No, claro. Hay que aprovechar cuando los museos... En Corea son caros. Sí, es caro. Eso es todos los días. Todos los días. Siento que hace mucho que no grabábamos hoy. Pero bueno, hemos ido a muchos lugares y ahorita estamos aquí, en el London Eye. A ver si nos podemos subir rápido, ojalá que sí. Dicen que tarda seis horas. ¿Qué creen que ya no había boletos para el London Eye? ¡Tutú! Nos lo perdimos por hoy. Bueno, todavía tenemos cuatro días. Ni modo, vamos a regresar. Vamos a ir a otro lado. Al puente. Al puente. Pues pedacitos de kimchi, ya estamos de regreso en Tower Bridge. Allá está el puente de Londres. No lo van a alcanzar a ver. Pero está allá. Y aquí tenemos la Torre de Londres. Pues ya aquí vienen y caminan todo esto. Caminan desde allá, que estábamos en la tarde. Que está el puente de Londres. Caminan todo esto. Se siguen derecho. Llegan ahí a Tower Bridge. ¡Pum! Y ya nada, así se ve a Londres de noche. Por si tenían duda. Y pues ya. Es todo por hoy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! Pedacitos de kimchi. Les habíamos dicho que ya habíamos acabado de grabar el día de hoy. Pero resulta ser... Ya, perdón. Ya está mejor esta luz. Ah, pues decidimos hacerles de cenar a nuestros amigos. Y traíamos una maseca en nuestro equipaje. ¡Casual! Y ¡Bum! Les hicimos quesadillas, joritas. ¿Qué tal? Serven eso. Disculpen nuestra mala forma de hacer joritas. Sí, es que no somos como tortilleras ni quesadilleras. Y también les hicimos ahí un guacamolillo. ¿Qué les parece? Y tenemos jalapeños que encontramos por ahí en el súper. Y pues ya. Ahorita a ver qué les parece. Ya vamos a llenar. Chancancancancan. Chancancancan. Puedes colocar algunas de estas dentro. ¿Qué pasa cuando no saben hacer quesadillas, Amanda? Las cosas se convierten en otras cosas. Miren a mí, está como cucha. Es como estar en un blog de kreya donde me siento que me comienzo todo el tiempo. ¿Cómo te sientes sobre eso? ¿Cómo te pones? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy bueno. ¡Muchas gracias!